La violencia física y verbal se vive a diario en los diferentes hogares y esto afecta el desarrollo y autoestima en los niños, entre otras afectaciones, dijo la psicóloga Rosaura González. Porque el cerebro de los niños lo que hace es, lo que responde ante el grito es estoy en peligro, el cerebro le indica a tu hijo o a tu hija que está en peligro, entonces lo único que va a hacer es o quedarse paralizado o activarse, tenemos estas dos reacciones. Y luego cuando él vaya a socializar con otros niños y niñas lo que va a suceder es que él o puede simplemente repetir este patrón que ya miro en casa de violencia o puede ser un niño o una niña que se va a auto excluir y se va a discriminar a él mismo dentro de los espacios educativos o dentro de cualquier espacio social en donde él se encuentre. Otras afectaciones también tienen que ver con el tema de poder compartir, no voy a poder compartir en familia porque dentro de mi casa yo no me estoy sintiendo segura con papá y con mamá. Entonces por ende esto va a afectar en la comunicación, quiere decir que papá y mamá o tu hijo o tu hija no va a tener este espacio para compartirte algunas cosas que le puede estar sucediendo y a lo mejor fuera de casa le pueden estar sucediendo algunas situaciones y él las está permitiendo porque quizás considera de que son buenas. Y quizás estas situaciones que le están sucediendo son situaciones de violencia, episodios de violencia de otros niños, de otras niñas hacia él o hacia ella y ella simplemente no las comparte con papá porque pues no le tiene esa confianza como para poderle decir lo que le está sucediendo o simplemente lo está normalizando porque es algo que él o ella están viviendo en casa. González se recomendó poder revisar las estructuras como familias y buscar ayuda con un especialista. Porque como padres o madres también necesitamos este espacio para nosotros mismos y a veces entre el trabajo, las situaciones de casa y otras cosas que debemos realizar no nos tomamos tiempo para nosotros y el no tomarnos tiempo para nosotros no nos está ayudando porque nos está elevando nuestro nivel de estrés, nuestra ansiedad, nuestra ansiedad, revisarse a lo mejor estoy muy estresado o tengo problemas de ansiedad o tengo alguna situación digamos de depresión que quizás no me ha atendido porque a veces hay padres de que ya vienen presentando algunos síntomas a nivel de depresión y no se las atienden. Entonces lo más recomendable es que como padres empecemos a atendernos, empecemos a autogestionar nuestras emociones y empecemos a conocer nuestra estructura familiar. Noticias 12 Darlen Tellez Noticias 12 Darlen Tellez